Desde las carreteras nacionales de México les estamos enviando clarísimo un saludo muy afectuoso para toda esa linda gente por allá del norte de Carolina Igualmente para esa gente que se encuentra radicando por Houston, Texas, de la Torre Martínez, originarios de Redención Nacional Y para mis lindas amigas que se encuentran allá por Atlanta, Georgia, Aguacatillos, Giro Obregón, Hoy Nomás ¡Qué chulada! ¡Y vámonos! ¡Que se nos está haciendo tarde! Hoy camino a la frontera, ya no ha de tardar el tren Pide a Dios que pronto vuelva y que allá me vaya bien En el otro viaje mi alma, me acompañas tú también ¡Ay, nomás, Tocayo! Yo como que pienso, yo como que ya le dan ganas a ustedes de salir bailando ahí, ¿verdad? Ándale, no se raje, no se raje, la bailadora le asegura que no se raja Es de redención y la redención no se raja, no se raja, el tocayo, hágale, órale, ¿a qué no se anima, Maydana? Sí, un poco lluvioso, pero ahorita aquí se calmó, dígate Pero a la vuelta a la hora, porque yo camino, siguen a ti ahora Yo sigo escribiendo, la madre que ya ni esto, o sea, ni este, basta Pero ahorita aquí ya Es como de aquí a la mediación de Socolamarino, el pueblo ya se calmó Pero ahí para allá Sí, pero más por momentitos así se acabó, pero se arreglaba Y para acá también te están Sí, pero los vatos esos que quedan por ahí, asombrados, nada, porque no me apuntan, no están en todo Sí, todavía Pero están, bueno, porque a veces se vienen Este, como que tienes días en que se ponen nada, casi todos los días Es lo que yo había sabido, este, hace como dos o tres semanas que quería venir Y yo no venga, porque según eso, por todo este lado A veces se cala un poco, pero a veces, como siempre dice a nosotros Cuando se suelta suelta, los chinesos no avisan Y a veces le toca a uno pasar o estar en mal momento y a la madre Ya también ya, ahorita ya no es como antes Antes yo viajaba para acá, fíjate, no quiero que me hagas el sueño Nomás me abrió ya, me dormía ahora mi madre Bueno, perdón, perdón, perdón hasta en qué trabajo, cuánto gano, una cierta ocasión me preguntaron que si el carro era mío, les contesté que sí, cuánto me había costado, me preguntaron, yo les dije pues no lo sé, pues cómo, no vas a saber si es tuyo, no sé cuánto me había costado, ¿por qué? pues entonces no lo compraste, no, yo no, entonces me la regalaron, ¿quién te lo regaló? pues me la regaló una chingada señora física que tengo por ahí por Houston, una cara de calabaza soledad me lo regaló, no te creo, ah no, pues es cosa tuya si no me crees, yo no te puedo decir cuánto me costó porque yo no lo compré, me lo regalaron, pues sí, pero ¿qué tal dejo de ver una vieja? claro, una que andaba necesitada de deshacerse de ese dinerito, y pues me lo regalaron y yo ni modo de negarme porque pues se me viene encabronado, ya lo mejor está en peligro y me viene agarrado a putazos, me dijo, ¿sabes qué? dale, putas locos, pues sí, madre pero este, este de ahorita no, 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 no le vengo, pero no, 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 he hecho tantas chingadas preguntas con nosotros, así es que, seguimos en chinga, llevo tres días andele tocayo, bailenla, bailenla, mire cómo está la bailadora que nomás se está, ahora hasta se le están orgullando los pies, ella baila, a ella no la hace arrancar, andele, porque si no, también lo pueden bloquear, también a usted ya ve que la de redención bloqueará a los pinches pelados, andele, andele tocayito, porque si no, me lo van a joder también, y yo sin llegar contigo, la pena de no encontrarte, es peor que cualquier castigo el año que nos conocemos, y yo abandoné mi patria, nomás pa' venir contigo, sigo de contrabando, llorando por tu cariño y yo gané mi patria, tecnología, Las leyes me están buscando No sé si darán conmigo Me tienen acorralado Y yo sin llegar contigo La pena de no encontrarte Es lo que cualquier castigo Más mal que haya bailado Porque por Dios santo Que lo pueden bloquear Aquí las mujeres marcan Aquí más mal que se persiguen Y reciben los tres padres nuestros Y una de María Y aún así lo pueden bloquear Ya saben que aquí se trata De puro bloquear a los pelados Esa es la cosa Yo tuve que aceptar el carro Porque si no me dijo Si no aceptas el carro De bloqueo y otro Lógicamente para que no me bloquearan Tuve que